El Perico Vivía al otro lado de la ría, pero ha cambiado de peluquería Ahora se junta con la porquería, parte de la porquería Vivía al otro lado de la ría, pero ha cambiado de peluquería Ahora se junta con la porquería, parte de la porquería Se ha perdido la corriente, se ha perdido la corriente Se la sudan ya sus padres, se la suda ya su gente Ella ahora vive en la calle, su corazón no es de nadie Ella es así indiscutiblemente Ha cambiado de idioma, usa otra jerga ahora, pero ya se siente bien Se ha empeñado en ser la oveja negra de su zona, se ha rapado la ceja también Porque mola, quiere tatuarse a fuego, cabe la costilla pa' luchar contra la opresión policial Pero le da palo pues su tío es policía y va con él de vacaciones a la playa de Gandía Ha cambiado el iPhone por la tana, las sandalias por las hermas La raba de la mañana por echar la raba, le gusta la calle, estar de raba y sentirse tirada Se pinta una raya hasta la sien y se pinta una raya Vivía al otro lado de la ría, pero ha cambiado de peluquería Ahora se junta con la porquería, parte de la porquería Vivía al otro lado de la ría, pero ha cambiado de peluquería Ahora se junta con la porquería, parte de la porquería Se ha perdido la corriente, se ha perdido la corriente Se la sudan ya sus padres, se la sudan ya su gente Y ahora vive la calle, su corazón de la zeta Con el buen camino de Maraga, ¿vale? A las 19 de día creo, sale el vuelo Así que para las 11, 20 más hispados Ya, pues te vedeis un par de miren Nada, que esto sea un montón de medas No hay miedo No hay tienen miedo No hay miedo No hay miedo Hey Cass, tengo una pregunta para ti Te mimo en cualquier momento y sin motivo Tienes la carita más bonita que he visto en mi vida Y aún así te quiero por lo que no está a la vista Aún así te quiero por lo que no está a la vista Ya no quiero ver el mundo sin ti Arreglando el mes pa' saber cuándo me ves Ya hemos hecho tres y no quiero que te despegues Yo voy a buscarte cuando sufras, da igual donde estés Cuento los minutos que me quedan pa' verte Sea los que sean hoy no tardo en llamarte Y aunque tirarnos flores se nos da muy bien Me da igual que me cuentes, solo quiero escucharte Llevo un piquete extraordinario, todo sacado de tu armario Voy a ponerte la mano en el culo y vamos a presumir por el barrio Si quieres un amigo, mami, voy a hacerlo Si quieres una vuelta, yo la doy contigo Si quieres estar bien, yo voy a intentarlo Y no me he dormido hasta que lo haya conseguido Tengo una grieta abierta en el alma, pero te dejo tocarla Tengo una herida enorme en el alma, tú puedes verla si vas a curarla Tengo una grieta abierta en el alma, pero te dejo tocarla Tengo una herida enorme en el alma, tú puedes verla si vas a curarla Cuento los minutos que me quedan pa' verte Sea los que sean hoy no tardo en llamarte Y aunque tirarnos flores se nos da muy bien Me da igual que me cuentes, solo quiero escucharte Llevo un piquete extraordinario, todo sacado de tu armario Voy a ponerte la mano en el culo y vamos a presumir por el barrio Te lo amo Si Me he pasado media vida Sin saber qué diría Si nos cruzamos un día de frente y decides volverme a ver Hay que errar es la vida Sus penas y alegrías Lo importante de cada caída es saber caer Es saber caer, es saber reír, es saber perder Es saber ser fuerte cuando la suerte no viene a verte Es dejarte ir, es saber sentir, es saber querer Aprender a olvidar y olvidarme Es aprender a olvidar y olvidarte No quiero dinero, quiero mi tiempo para gastarlo Con los que estuvieron en una etapa para olvidar Si subiendo al cielo me siento solo y nos cruzamos Quiero que sepas que, quiero que sepas que, quiero que sepas que Que me he pasado media vida Que me he pasado media vida Y a la luz de la parola La otra me la he vivido estérita, oscura Aires, vayarana, arsa Esa melena falta una banda de cuerpo Otra y acento del cierre Y una cadera en mi mano Parece en el mar en verano Parece en el mar en verano Que me he pasado media vida Sin saber qué diría Si nos cruzamos un día de frente Y decides volverme a ver Ay, que nada es la vida Sus pelas y alegrías Lo importante de cada caída Saber caer La joyería La herinaria sábio De la chabuna El mar que le reo Otra, otra, fresquito Ay La joyería La joyería Vámonos Soy LKC inmunita Tengo un repertorio que flipa Con más moral que visita Un super saiyan castaño Que no sufre daño Solo si le gritas Tú corres fondo en las pistas Y yo me grabo en las pistas Me corro en el fondo Lo lleno de ideas que nunca tendrías Estoy super paranormalizado Estoy super obsesionado Con la foto que me han mandado Me duele no abrirla a segundo Pero tengo que aparentarlo Pero tengo que aparentarlo Pero tengo que aparentarlo Pero tengo que aparentarlo Deje de volver Volví a devolver Traje de comer Traje hecho a mano Deje de querer ser solo un rehén Deje de marchar Pero a donde van Quiero ver crecer Desaparecer Todo eso Bónico de cuando empezamos Necesito un beso Necesito un gramo Ya subo Me siento Si miento No es cierto Si miro No oscuro Me quedo Todo bizco Pero vuelo Contento Porque estoy Sereno Pero mañana sabremos Que yo vuelo otra vez 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 Pongo la chaqueta Pa' bajar a la placeta Pa' pillar un par de petas Que me ayudan con la angustia Que me sube No quiero más lunes Solo quiero estar en la nube Cocino la receta De donde salieron las supermenas Quiero menos problemas Necesito más megas Más colegas Quiero el cristal de tu ventana Quiero el tornillo de tu persiana Quiero robarte la vida entera Para que no puedas hacerme nada Quiero el cristal de tu ventana Quiero el tornillo de tu persiana Quiero robarte la vida entera Para que no puedas hacerme nada Deje de volver Volví a devolver Traje de comer Traje hecho a mano Deje de querer Ser solo un rehén Deje de marchar Pero a donde van Quiero ver crecer Desaparecer Todo eso bonito De cuando empezamos Necesito un beso Necesito un gramo Si subo Me siento Si viento No es cierto Si miro Me curo Me quedo Todo y todo Me vuelo Contento Aquí estoy Sereno Pero mañana sabremos Que es lo bueno Otra vez 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 Pa' sentirme bien, de verte sola en el cuarto de baño Y que se me tensase el bigote y la piel De pasear por el pasillo, hasta llegar a tus tobillos De ponerme boca arriba, al lado tuyo, pa' ver si pillo Hoy he dormido en cartón, he mojado He sobrevivido, un perro enfadado He mendigado en la puerta de un bar Algunas horas y me ha atragantado Soy un menino sin mimos que ha sido mimado No llego al mínimo, mi ánimo se me ha gastado Sigo esperando, sigo espiando de fuera a tu cuarto Y otra vez Paso por tu tejado a verte Y sé Por todo lo que ha pasado quisiera hacer Tu apoyo momentos malos Volver a estar a tu lado Volver a dormir tapado Y creo que muero si te tengo lejos Ya no sé si te odio, te quiero, si sufro, si gozo, viéndote llorar Y creo que vivo buscando el motivo De por qué me obsesiono contigo Te añoro y te miro a través del quintal No es una noche, son muchas Cuando la lluvia me ducha Solo tengo siete vidas Todas perdidas y no me escuchas No es una noche, son muchas Cuando la lluvia me ducha Solo tengo siete vidas Todas perdidas y no me escuchas Como yo no sabes donde hay mil gatos que se esconden Ellos también sufren, también comen de contenedores Duermen enredados dentro de un motor de coche Cuando están pesados No hay ni Dios que lo soporte No es una noche, son muchas Cuando la lluvia me ducha Que solo tengo siete vidas Todas perdidas y no me escuchas No es una noche, son muchas Cuando la lluvia me ducha Que solo tengo siete vidas Todas perdidas y no me escuchas Y otra vez Paso por tu tejado a verte Y sé Por todo lo que ha pasado quisiera ser Tu apoyo momentos malos Volver a estar a tu lado Volver a dormir tapado Y creo que muero Si te tengo lejos Ya no sé si te odio, te quiero Si sufro, si gozo, viéndote llorar Y creo que vivo Buscando el motivo De por qué me obsesiono contigo Te añoro y te miro a través del cristal Llevo un colocado que me han visto Son todos los lados con las largas encendidas Disfrutando de la vida Paso página y en verdad es porque leo todo en cursiva Y así me va, me cundía en unas claridades He bajado del parque para darte la noticia Que se me había enquistado por estar algo asustado Estoy cansado y me subí a casa con un ramo y un regalo Para agradecerte el beso que todavía nos has dado Hoy he hecho amigos, no me quedan pitis Pero me quedan muchas ganas de ti Tengo un beat sin abrir, yo estoy pa' ti Si me drogas más va a explotar Mira a ver, he estado colocado pero aparece Si me estallan las pupilas Te echo la comida para coger tiras Me encerraba contigo de por vida Tengo un colocado que me han visto en todos los lados Con las largas encendidas Disfrutando de la vida Paso página y en verdad es porque leo todo en cursiva Y así me va, me cundía en unas claridades He bajado del parque para darte la noticia Que se me había enquistado por estar algo asustado Estoy cansado y me subí a casa con un ramo y un regalo Para agradecerte el beso que todavía nos has dado Hoy he hecho amigos, no me quedan pitis Pero me quedan muchas ganas de ti Gracias por ver en mis pies Tú me quieres olvidar, yo te quiero conocer No lo he pasado mal, mañana vuelvo a caer Me pasaste mis hielos en la migraña de ayer Me acordé de ti casi sin querer Hasta que no apareces mi madre envejece bien Sigue poniendo un plato más todos los fines No me permito llorar si me interroga triste Si me interroga triste Y no al cabo, todo no sale caro Tenerte en mi futuro, mañana habrá acabado Se ha elegido el tuyo, te queda bien vestido Tú siempre te has gustado, tú siempre te has querido Con dos noches nos hemos querido, ¿cuántas has pasado conmigo? Ha sonado la alarma pero estoy desorientado Ya no somos lo que fuimos, ni siquiera soy tu amigo Solo somos bien de tardes que quizá ya se han pasado Todos los fantasmas que hemos conocido Si marcharan ahora mismo, viviríamos la vida que me has prometido Terrumbado pensando en lo malo que no hemos vivido Y los sitios que aún no he estado contigo Con la conciencia clara se te ve la cara Pero se marchita cuando voy drogado y me señalas Acompáñame por el carrio, que esperes en la sala Que no quiero verme solo si la máquina se para No afrontar preguntas ni que me interrumpas No quiero echarte la culpa ni notar que no fue tuya Quiero aclarar dudas aunque no pueda asumirlas Quiero que te quedes, que te vayas, que quieras y no lo digas Tú me quieres olvidar, yo te quiero conocer Hoy lo he pasado mal, ya no vuelvo a caer Los besos de mis hielos en la migraña de ayer Me acordé de ti casi sin querer Desde que no apareces mi madre envejece bien Y sigo poniendo un plato más todos los fines No me permito llorar si me interroga triste Si me interroga triste Gracias por ver el video